Las temperaturas han bajado, así que si salen de casa, abríguense un poco más porque notamos la mañana ligeramente más fresca en amplias regiones del interior, del sur y también del Mediterráneo, además de esos intervalos de nubes bajas en zonas del litoral norte, bancos de niebla en puntos del interior de la cornisa cantábrica. Hoy las lluvias, el riesgo de precipitaciones en zonas del norte peninsular, hay todavía posibilidad de chubascos o chaparrones en zonas de baleares y también en regiones del sur. En el resto, poquitos cambios con aumento de la nubosidad de cara a la tarde. Las máximas hoy van a subir, en regiones del sudeste van a bajar, en Galicia, principada de Asturias, rozando los 23 grados en San Sebastián, 27 en zonas del interior, 32 en Sevilla y Badajoz. Bueno, tenemos el fin de semana ya aquí, Mercedes, y evidentemente una de las preguntas que nos lanzamos cada viernes de cara a esos planes que siempre hacemos es cómo va a estar el tiempo. Pues bueno, fin de semana de precipitaciones en el extremo norte peninsular, hablamos también de una bajada térmica que lo vamos a notar en Canarias, menos nubes y más calor en puntos del Mediterráneo. Se acerca un frente desde el noroeste que va a dejar las próximas horas precipitaciones en el Cantábrico. De cara a madrugada llegarán a la parte más oriental, el sábado en el nordeste y continuarán el domingo, pero irán remitiendo con el paso de las horas. Por lo demás, hablamos también de que la mañana, la situación actual, hemos amanecido con sensación térmica ligeramente más fresca, las mínimas han bajado y hasta ahora de la mañana tenemos también nubosidad en aumento en regiones del Cantábrico oriental. Aquí lo tienen de tipo bajo retenida que dejan lloviznas a esta hora de la mañana, puntuales en regiones del sudeste. A lo largo de la jornada, ¿qué vamos a tener? Por un lado, el riesgo de precipitaciones dejará esas máximas más elevadas, aquí lo tiene en puntos del sudeste, pero van a bajar en Galicia, Principado de Asturias y puntos del Cantábrico. Si vemos el mapa de iconos para esta tarde, hablaremos de ese aumento de nubosidad, de las lluvias que llegarán a Galicia, Asturias, la parte del Cantábrico mucho más oriental y también en amplias regiones del norte peninsular. Las máximas, aquí dijimos, van a subir, aquí lo tienen y esa posibilidad de tormentas en puntos de Baleares y también del sudeste de cara al sábado. Las precipitaciones irán en aumento en el Cantábrico, pero las máximas esta tarde no presentarán grandes variaciones casi en cualquier lugar de España. Aquí tienen 26 grados para Madrid, 27 Urán, 23 en Sebastián, rozando los 29 en el sudeste, 32 grados para Sevilla y Badajoz. El sábado, repetimos, insistimos, que la jornada será mucho más fresca en puntos del norte peninsular y esas precipitaciones abundantes llegarán a regiones del nordeste, sol y calor en puntos del sur. Y el Mediterráneo, jornada dominical de menos nubosidad en el Cantábrico y Alto Ebro, allí subirán las máximas en la tarde, bajando en Aragón, Cataluña y en puntos del norte de la Comunidad Valenciana, donde llegarán las precipitaciones, pero de cara a la tarde irán a menos. Un día más les dejamos con sus imágenes y con algo de música. Disfruten de ellas. Depende de dónde nos pille, ¿no? Estos los próximos días, Mercedes. Así es. Y el fin de semana podemos lanzar ya como titular que tenemos precipitaciones y bajada térmica en el norte, Canarias, menos nubes y más calor en amplias regiones del Mediterráneo. Se acerca un frente desde el noroeste peninsular que va a dejar precipitaciones en Galicia, puntos de Petipada de Asturias, Cantabria, bañarán toda la parte del Alto Ebro, llegarán a los Pirineos y a puntos del nordeste que de cara ya el domingo por la tarde irán claramente a menos. Por lo demás, las temperaturas hoy van a bajar en Galicia, provincias del Cantábrico, pero van a subir en regiones del sudeste peninsular. En Canarias, más fresco en el resto, pocas variaciones. Mañana caerán los termómetros en el norte, una zona más notable, por así decirlo, de temperaturas mucho más suaves en el Alto Ebro, hasta 7 grados menos, pero subirán en puntos del litoral oriental de la costa antaluza, en puntos de la región de Murcia, este de Castilla-La Mancha y también hacia la comunidad valenciana. Ya de cara al domingo, por fin, a partir del mediodía se recuperan los termómetros en regiones del Cantábrico y van a bajar hacia puntos de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Huelva o Sevilla. A esta hora de la mañana, si salen de casa, ya notamos los cambios térmicos. La mañana es más fresca en general, además de la novosidad que va a un aumento en puntos del noroeste peninsular. El viernes, riesgo de precipitaciones en Galicia, principado de Asturias, provincias del norte de la Meseta Norte, Castilla-León, también Alto Ebro y en puntos del Cantábrico más oriental. No se descartan chubascos puntuales en el sudeste y también en Baleares. Régimen de los Alisios en Canarias. La estabilidad dejará la tarde algo más elevada en regiones del sudeste y las máximas van a oscilar sobre los 25 grados en Madrid, 27 Valladolid, 23 para San Sebastián.